Bueno, vamos a comenzar esta disertación que tratará sobre la inteligencia artificial y los contratos digitales. Disertará el doctor Federico Álvarez Larrondo, quien es abogado y doctor en Derecho, tesis cum laude, profesor titular de Derecho del Consumidor en la UFASTA, profesor responsable de la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor titular de la Cátedra de Derecho Artificial de la Universidad Atlántida Argentina, profesor adjunto de la Currícula de Derecho Asociativo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, expresidente y juez arbitral del Tribunal Arbitral Permanente, con sede en el Colegio de Bogos de Mar del Plata, exdirector general de Defensa del Consumidor de General Pueyrredón. Él es autor de numerosas obras sobre Derecho y Tecnología y es docente de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Y le damos la bienvenida al doctor Federico Álvarez Larrondo. Bienvenido, doctor. Hola, Victoria. Muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un placer, como siempre, volver a este fantástico curso. Y bueno, más para hablar de estos temas que, a diferencia del anterior, que son bien prácticos, en realidad aquí son, más que nada, desafíos que nos empiezan a plantear el impacto de la tecnología en los distintos campos, pero en particular en el derecho del consumidor. Muchos que antes parecían futuristas, en realidad hoy ya empiezan a ser reales. Y bueno, un poco vamos a tratar de ingresar y ver también cuáles han sido las novedades que han aparecido desde el año próximo pasado hasta el corriente, con algunas temáticas que hoy ya han ganado los titulares de los diarios. Si me permitieran compartir, pantalla, así puedo plantear. Perfecto. Ahora te pongo como co-anfitrión. Bárbaro. Listo. Buenísimo. Vamos entonces. Bueno. Y ahí está. Bueno, muy bien. Todos, cada vez que vamos a hablar un poco de tecnología y su impacto en el derecho, para mí es fundamental esta imagen porque está directamente vinculada con la idea de reconfigurar nuestra estructura mental, fundamentalmente porque nosotros fuimos, la mayoría de los que tenemos más de PAC, creo que la mayoría de los egresados, fuimos formados en una enseñanza del derecho que tenía parámetros muy claros, de hecho todos nosotros aprendimos un derecho dictado por las instituciones de nuestro país, sabemos que nos rige una constitución nacional, que tenemos leyes nacionales, provinciales, pero la verdad es que el fenómeno que empieza hoy a ocupar el grueso de los conflictos que estamos enfrentando, sobre todo en el derecho del consumo, ya no se centran solamente en la República Argentina, sino que por lo general encuentra proveedores que están ubicados fuera de nuestro país. Y eso nos obliga entonces a repensar todo lo que hemos aprendido, a ese derecho que nos han enseñado y que en muchos casos todavía se sigue enseñando en las altas casas de estudio, para entender cómo vamos a modificar ese escenario y empezar a afrontar los desafíos que se nos presentan. ¿Por qué para nosotros es importante este encuentro de hoy? Porque en realidad nosotros estamos ante algo que nunca antes la humanidad ha visto, y que es precisamente la aparición de un mundo virtual. A partir de que Internet hace su explosión en el uso cotidiano en la década del 90 del siglo pasado, a partir de ese momento todos lentamente, y ahora vamos a ver sobre todo las nuevas generaciones, comienzan a convivir diariamente entre dos mundos. El mundo físico, en el cual nos criamos la mayoría de los que tenemos más años, y este mundo virtual en el cual compartimos y pasamos buena parte de nuestro tiempo. De hecho, pensemos que hoy, gracias a la tecnología, estamos desarrollando un encuentro donde la anterior disertante estaba en la capital federal, Victoria está en Córdoba, el grueso de los asistentes están repartidos por distintos lugares de la República Argentina, y sin embargo estamos todos en una misma aula. Y esto es producto de este hecho de vivir en estos dos espacios, en el espacio virtual y en el espacio real. En el año 2018, Navas García decía algo que, en realidad siempre digo, en ese momento a mí me parecía que era más un titular sensacionalista que una realidad, que era que hoy pasamos más tiempo en el mundo virtual que en el real. Y la verdad es que eso, que en los hechos en el 2018 era un título, con las estadísticas que se fueron desarrollando, esa teoría se fue confirmando. ¿Por qué? Porque para el año 2021, la humanidad, perdón, en el caso de la República Argentina, los argentinos pasamos casi 10 horas de nuestro día en Internet. Y lo hacemos, ya sea a partir del solo hecho de leer noticias, de ver nuestras redes sociales, de compartir espacios a través de un Zoom, como en este momento, educarnos, mirar películas vía streaming. Con lo cual, si nosotros analizamos que durante 8 horas dormimos, y casi 10 horas estamos despiertos, para el mundo físico, para el contacto real, nos quedan tan solo 6 horas. Y esto empieza a tener sus implicancias. ¿Por qué? Porque antes, en los hechos, lo que generó Internet fue la aparición de ese mundo virtual con empresas propias, empresas que empiezan a tener un perfil, una característica distinta a lo que teníamos concebido, que su negocio se centra dentro de ese mundo virtual, pero que mientras en los hechos parece que se desarrollase nada más que dentro de ese espacio, poco a poco empieza a impactar dentro de las estructuras tradicionales, y empiezan a desembarcar dentro del mundo real. Ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Airbnb, Uber, empresas que, en realidad, creadas en la nube, que no tienen, en los hechos, un lugar físico determinado, de hecho tienen muy pocas oficinas, están, sin embargo, desarrollando su actividad en todo el globo terráqueo, con una idea de universalidad, que empieza a generar ruido o conflicto dentro de las viejas estructuras normativas que nosotros teníamos concebido. Ahora, ¿por qué es importante establecer las distintas generaciones frente a la tecnología? Porque de hecho, en los últimos tiempos, la forma de denominar a los distintos grupos humanos, o encasillarlos dentro de categorías, responde justamente a la aparición de revoluciones tecnológicas. Y es así, entonces, que nosotros estamos hoy, en un hecho que parece único en la historia de la humanidad, asistiendo a la convivencia de seis generaciones en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Esas seis generaciones, en los hechos, han enfrentado la tecnología de distinta manera. La generación silenciosa, por ejemplo, encontró como gran desarrollo tecnológico de su época la aparición de la radio. Es decir, cuando uno está en la etapa de la adolescencia, es ahí donde se van formando los criterios musicales, los gustos, los conocimientos, el uso de las herramientas tecnológicas que aparecen como naturales. Para esa generación silenciosa, cuando nacían, se encontraban con que les era algo natural la aparición de una caja de la cual salían voces y que era justamente la radio. Por el contrario, los baby boomers, la segunda generación, encontraron como referencia la aparición de la televisión. Cuando ellos empiezan a desarrollarse, ya la televisión estaba instalada, por lo tanto, la aparición de imágenes dentro de una caja que les permitía ver lo que sucedía en otro lugar del mundo, se les hacía algo cotidiano. Luego, la generación X, que es una generación que va a vivir una situación, si se quiere, intermedia, porque no son ni la generación baby boomer, pero tampoco son la generación digital. Ellos van a ver cómo aparece internet en este nuevo tiempo, van a ser padres de los millennials o de algunos centenials. Y por su lado, los millennials son los primeros que crecen con internet. La generación centenial, por el contrario, crece ya con las redes sociales. Y la generación alfa es la primera que podemos decir a partir de los nacidos a partir del año 2010, que son propiamente aquellos que son nativos digitales. ¿Por qué esto es importante? Porque como las relaciones de consumo en el último tiempo se desarrollan fundamentalmente en un campo tecnológico, a la hora de hacer planteos y de resolver conflictos, es muy importante entender en qué categoría uno se ubica. No quiere decir el hecho de que uno sea nativo digital que puede entender el uso de la tecnología. No, en absoluto. Sin embargo, sí nos va a servir para demostrar que aquellas generaciones, como son parte de la generación X o la generación baby boomer, que son los nacidos antes del año 1980, claramente para ellos son o analfabetos digitales o inmigrantes digitales. que se concibe en alfabeto digital o aquel que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca del uso de las tecnologías o que accede a las mismas pero no logra obtener toda su potencialidad ni entender todas sus variantes. Esto lo vemos usualmente, por ejemplo, con todas las medidas que generan, creyendo que son proactivas desde el Estado, por ejemplo, para los que son usuarios del ANSES y la verdad es que mucha de esa gente que tiene que sacar un turno a través de un sistema de página web o de aplicación, etcétera, les resulta absolutamente dificultoso ¿por qué? Porque justamente responden a un tiempo histórico en el cual la tecnología no tenía la asiduidad con la que se utiliza actualmente. Por eso, es importante entender que esto lo que empieza a generar es una brecha digital entre aquellos que están integrados al mundo de las TIC, que son los ciudadanos que están integrados a la sociedad y aquellos que quedan fuera de esa brecha digital y que son justamente los excluidos, los que no se adaptan a las TIC o los que directamente son analfabetos digitales. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿pero por qué este planteo de las generaciones en este momento? Bueno, porque en realidad nosotros tenemos hoy una normativa que nos permite, por ejemplo, encuadrar cualquier tipo de reclamo en el que esté vinculado a un consumidor que evidentemente no tenga manejo de la tecnología para ser catalogado como consumidor hipervulnerable según la resolución 139 del 2020 que claramente dice que son hipervulnerables las personas humanas que por su edad o por circunstancias sociales, económicas, éticas o culturales le provocan especiales dificultades para ejercer sus derechos. Y este es un supuesto claro. las personas que se enfrentan con la tecnología que les resulta una necesidad de utilizar la misma pero que no viene con un conocimiento ni para colmo son parte de lo que fue su formación y uso cotidiano claramente son personas que están en una situación de vulnerabilidad al tiempo de utilizar herramientas tecnológicas. Esto para colmo es reforzado por la resolución 1015 del 2021 que incorpora al ordenamiento nacional la resolución 11 del Grupo Mercado Común del Mercosur donde justamente también establece cuáles son esas personas con hiper vulnerabilidad y aquí silla con una normativa comunitaria o de mercado común que refuerza la postura de lo que había sido la resolución 139. Y aquí destaca justamente que pueden ser causas de hiper vulnerabilidad por ejemplo ser persona mayor conforme a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que la Argentina incorporó expresamente a nuestro ordenamiento legal y que establece que las personas mayores de 60 años ya se ubican dentro de esa categoría. Bueno, estas personas por ejemplo son aquellas que podrían invocar claramente ante cualquier conflicto vinculado con la tecnología en una relación de consumo precisamente su carácter de persona hiper vulnerable. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar porque la propia normativa establece en la resolución 1015 que los estados deben establecer prácticas que tiendan a proteger a los hiper vulnerables contra la publicidad y ofertas engañosas o abusivas y esto lo vamos a ver porque es muy importante la modificación que se ha dado en el campo de la publicidad en torno al uso de las herramientas tecnológicas y por el otro lado promover a la protección de los datos e intimidad de los consumidores hiper vulnerables es decir que la protección de los datos en la relación de consumo quedan encuadrados dentro de la ley de defensa del consumidor conforme lo establece el artículo 3 de la 24240 que como bien decimos siempre es una suerte de aspiradora de toda otra normativa que regule una relación de consumo y en este caso lo sería la ley 25.326 que es la ley de protección de datos personales es decir que en principio lo que uno podría establecer como pauta rectora para todo aquel que se enfrenta a una herramienta tecnológica es que hay una situación de vulnerabilidad y en principio al ser consumidor la mayoría de los que se enfrenten a estas herramientas tecnológicas van a ser catalogados como hiper vulnerables ¿por qué? porque vuelvo a insistir recién podemos hablar de nativos digitales con relación a los nacidos en el año 2010 y sin embargo esas personas que apenas están llegando a los 13 años no tienen todavía siquiera capacidad para poder entender o comprender el impacto de esas herramientas es decir que en la actualidad ante la tecnología todos los usuarios podemos decir que son hiper vulnerables ¿y dónde vemos la aplicación de estos criterios? bueno por ejemplo cuando empezamos a ver en los últimos tiempos y a partir de la aplicación de las tecnologías producto de la pandemia sufrida en el año 2020 2021 por el COVID lo que fueron las nuevas formas delictivas como es por ejemplo el phishing el bishing y el sim swapping es decir todas aquellas herramientas que permiten que aquellas personas que se ven forzadas a utilizar estos sistemas de como pueden ser home banking etcétera de buenas a primeras puedan ser timados y hoy vamos a ver los riesgos que empiezan a aparecer de aquí en adelante vinculado con esto que utilizando herramientas tecnológicas permiten engañar a los ciudadanos para por ejemplo acceder a su token a sus claves privadas y de esa manera generar acceso a su cuenta cooptar su cuenta bancaria y desde la misma obtener créditos y a su vez poder enviar esos créditos que han tomado de manera inmediata a otras cuentas que los timadores tienen ya estructuradas a la espera de obtener esos fondos bueno cuáles fueron las respuestas por parte de la justicia y en el caso del juzgado civil y comercial de la plata en el año 2022 tenía que resolver los conflictos que se generaban entre una entidad financiera que decía discúlpenme yo cumplo con todas las normativas de seguridad que me establece el banco central por consiguiente no entiendo por qué me vienen a mí a plantear una responsabilidad por la sustracción que se dio en las cuentas bancarias del usuario cuando fue el usuario el que entregó esa información bien en este caso en el caso Suárez el juzgado civil y comercial número 19 de la plata establece que en los hechos la verdad es que cuando se da esa sustracción no está dado simplemente por el hecho de que el usuario haya brindado los datos sino porque las entidades financieras que subieron a los usuarios a estas nuevas tecnologías no adoptaron en concordancia con ello medidas hábiles para asegurar la identidad del usuario a la hora del acceso y la disposición de esos fondos pero hay un elemento que me parece importante y que está vinculado con lo que hablábamos antes que es el hecho de que el actor tenía 68 años por lo tanto estaba protegido por la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y en consecuencia era un sujeto hiper vulnerable si justamente el phishing es una maniobra que claramente ha tomado preponderancia a partir de la pandemia del COVID-19 y ante eso no se ha podido utilizar medidas que eviten la reiteración de estos hechos que antes que hoy se hacen de manera virtual pero antes se hacían en las sucursales bancarias bueno es claro que lo que estamos enfrentando es una falla en el funcionamiento de prevención por parte de las entidades financieras son las mismas las que tienen que así como ofrecen tecnología que les es rentable en cuanto bajan costos para la prestación de este servicio las 24 horas del día por el otro lado también lo que deben tener son herramientas tecnológicas que permitan monitorear cualquier actividad anormal a la hora de por ejemplo conceder créditos a personas que nunca lo han solicitado o en su caso autorizar de manera inmediata la entrega de los mismos sabemos como bien se dijo previamente que el Banco Central de la República Argentina ha establecido un delay de 48 horas para otorgar esos créditos sin embargo tiene esa regla una excepción y es que el consumidor la consumidora automáticamente confirme esa operación en cuyo caso lo que tenemos es un problema cuando por ejemplo estamos ante un supuesto ya no solamente de phishing sino de sim swapping que es coptar o clonar o hacerse de la tarjeta sim del teléfono celular y en consecuencia apropiarse del mismo y dar la confirmación de manera automática porque uno tiene el dispositivo en su poder a pesar de que no lo tenga físicamente si lo tiene a través de la tarjeta sim entonces digo todas estas herramientas en los hechos lo que plantea el juzgado civil y comercial es no tenemos que mirar al consumidor hiper vulnerable que no entiende el funcionamiento de la tecnología por haber dado un token una cuenta etcétera sino que tenemos que ir a mirar cómo responde la entidad financiera ante ese escenario por eso es que tenemos que hablar de un enfoque basado en el riesgo son las entidades las que tienen que detectar actos irregulares e infrecuentes cuando hay movilización de fondos en un periodo de tiempo muy reducido o por ejemplo usuarios que tienen ubicación en otras provincias y se piden transferencias interprovinciales bueno en este caso entonces dice es una actividad riesgosa la que desarrollan estas entidades financieras y por lo tanto corresponde que se determine la nulidad del crédito algo similar dijo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial la cual también ordenó suspender el cobro de las cuotas derivadas de un préstamo personal que derivaría de una maniobra de phishing y dice claramente que en este caso estamos justamente ante un consumidor que la presunción siempre debe ser a favor de los intereses del débil jurídico máxime cuando cuando la detracción de las cuotas mensuales representan casi el 30% del sueldo que percibe esa persona y como para colmo esto ya es conocido bueno es coherente conceder medidas precautorias favorables a los sujetos que sufren este tipo de aplicaciones lo mismo dijo la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala 2 confirmando el fallo del juez de primera instancia dice claramente que hay un deber genérico de seguridad y que no es que se vulneren los términos contractuales ni se vulnere la normativa del Banco Central porque se puede cumplir con toda esa formalidad pero no se cumple con el deber genérico de seguridad si pese a haber cumplido con esa normativa hay filtraciones que permiten que esos fondos pasen a terceros por eso es que dice el phishing la verdad es un flagelo que afecta tanto a la entidad financiera no solamente por su prestigio sino también vamos a ver por su consecuencia económica sino también al consumidor pero a la hora de resolver quien debe cargar con esto es quien ofrece el sistema y quien ofrece el sistema es precisamente la entidad financiera por eso es interesante lo que decía el juez de primera instancia de Winka Renancó cuando decía que la verdad son las entidades las que incorporan estos sistemas sin preguntarle a la gente si realmente lo quieren tener y por lo tanto como nos dan esos servicios nos ofrecen por ejemplo el servicio de BIM que es de evitar de manera inmediata y hacer la transferencia bueno claramente dice lo que tienen que hacer estas entidades es darle al usuario a la consumidora la garantía de sentirse cuidado cuando utilizan estas herramientas por eso el Coaglia juez del juzgado nacional de primera instancia en lo comercial número uno este a mediados del año pasado decía bueno claramente que el hecho de este ofrecimiento de créditos preaprobados por vía electrónica justamente es un escenario que genera un riesgo mayor todavía hacia los consumidores y usuarios perdón y este es el fallo de Coaglia de este año donde él dice claramente que las plataformas digitales como pueden ser los home banking o los sistemas de fintech etcétera son cosa riesgosa y por lo tanto bueno en este caso siempre debe establecerse la responsabilidad objetiva de los BIM es decir que insisto ante la tecnología es claro que todos nosotros todos los consumidores somos hiper vulnerables por cuanto no tenemos un manejo no somos nativos digitales y por ende todo planteo debe partir de esta base de la hiper vulnerabilidad de los usuarios ahora bien todos estos escenarios tecnológicos se dan dentro de una economía 4.0 una sociedad 4.0 que en realidad en los hechos lo que nos dice es que estamos hablando de la cuarta revolución industrial para que tomemos dimensión de la primera revolución a la segunda pasó casi un siglo y medio de la segunda a la tercera casi otro siglo y medio y de la tercera a la cuarta apenas 30 años esto nos demuestra en primer lugar la velocidad con la cual la tecnología se está actualizando cómo esto empieza a impactar en todos los escenarios y a su vez la dificultad que tiene el derecho para dar respuestas a modificaciones que son cada vez más céleres y por lo tanto que no alcanzamos a entender su funcionamiento que ya estamos ante una nueva que nos sorprende día a día pero dijimos que íbamos a hablar de la inteligencia artificial y la verdad que la inteligencia artificial aunque nos sorprenda ha surgido en la tercera revolución industrial ¿por qué? porque la verdad es que los primeros debates sobre inteligencia artificial se dieron precisamente en la década del 50 y quien la prohijó fue una de las empresas líderes en la materia que es IBM ese hombre que ustedes ven en la imagen es John McCarthy John McCarthy era uno de los docentes de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos y en el año 1956 IBM tuvo la genial idea de reunir a todos aquellos que estaban trabajando en las ciencias computacionales que estaban trabajando en la idea de desarrollar máquinas que pudiesen emular el comportamiento humano y creó un campus de verano dijo nada malo puede salir de 60 días donde las mentes más brillantes puedan discutir entre sí y vaya si lo logró en ese encuentro en la Universidad de Dartmouth se genera lo que se conoce como el proyecto para crear y ahí se la bautiza inteligencia artificial participan del mismo de insisto las mentes más brillantes el problema que tenemos es que como ustedes podrán ver ahí ya arrancamos con un problema de sesgo todos los participantes eran hombres no hay una visión femenina dentro de la concepción del derecho o perdón de la inteligencia artificial esto va a traer después consecuencias algunas que tal vez lleguemos a ver hoy pero en los hechos lo importante de esto es que lo que hicieron estos diez grandes cerebros fue crear o fundar el concepto de inteligencia artificial y que dijeron bueno dice vamos a pensar cómo fabricar máquinas que simulen todos los aspectos de la inteligencia humana y es así entonces que McCarthy propone y todos aceptan el nombre de inteligencia artificial ¿por qué? para diferenciarla de la inteligencia humana es difícil hablar de qué es la inteligencia todavía hoy estamos tratando de entender cómo funciona el cerebro humano pero lo que se quería graficar con esto es que toda nuestra actividad inteligente podía ser imitada por las máquinas y en consecuencia las mismas hacerlo y en muchos casos hacerlo de mejor manera que lo que hacemos nosotros tal era el exitismo que había en ese momento que uno de los integrantes de este encuentro Herbert Simon decía que en 10 años es decir para el año 1967 él entendía que las computadoras iban a vencer al campeón del mundo de ajedrez y ya más todavía positivo en su postura era Marvin Minsky quien en el año 70 decía que para el año 73 a 78 ya íbamos a tener una máquina que tuviera la inteligencia general de un ser humano es decir que pudiera funcionar a la par de cualquiera de nosotros ¿cuál era el problema de estas creaciones? si bien en la mente estaba la idea de cómo hacerlo el problema era que la fuerza computacional que había en ese momento no permitía de manera alguna desarrollar esa creación humana pero llega a los 90 y en la década del 90 empezamos a ver como si la inteligencia artificial o las máquinas empiezan a confirmar alguna de esas de esos vaticinios que hacían estos genios en la década del 50 y 60 en el año 1996 el campeón mundial de ajedrez en ese tiempo Garry Cásparo acepta tener un enfrentamiento con una computadora él creía que iba a ser sencillo como hasta ese momento lo había sido sin embargo IBM con su máquina Deep Blue logra ganarle una partida al campeón mundial de ajedrez y esto fue una alarma ¿por qué? porque por primera vez la máquina lograba vencer la capacidad del intelecto humano pero si esto fue sorpresivo lo que fue caótico fue directamente el año siguiente cuando cuando lo que hizo IBM fue presentar un nuevo modelo que era Deep Blue y Deep Blue ya directamente no solo que gana algunas partidas sino que le gana la contienda es decir demuestra que la máquina lograba en un campo que parecía netamente humano como era el juego del ajedrez ser superior al ser humano claro en este caso cuando uno analiza cuál es la forma de funcionamiento de esta tecnología se da cuenta de que no tiene tampoco gran desarrollo como para compararlo con la capacidad humana una de las técnicas que se utiliza en este caso es el de backtracking lo que hace la máquina es en base al entrenamiento recibido analizar todas las posibles jugadas hasta más o menos 10 jugadas hacia adelante que puede enfrentar con cada movimiento y en base eso lo hace a gran velocidad y por lo tanto puede ensayar los distintos escenarios que se planteen de ahí en adelante aquí lo estamos viendo con un ejemplo por ejemplo de el tatetí bueno lo que se hace es la computadora lo que plantea o el sistema lo que plantea es bueno si yo coloco la cruz en el medio tengo una probabilidad de ganar si la coloco en la parte superior tengo o una chance de perder o dos chances de perder y en base a eso va analizando todo el escenario a futuro claramente que las máquinas en este caso son mucho más potentes que los humanos no solamente porque empiezan a haber muchas más jugadas hacia adelante sino porque a medida que van quedando menos fichas dentro del tablero es más fácil su proyección a futuro y eso hace que se simplifique su actuación mientras el humano que ha hecho ya un desgaste intelectual llega más cansado y por lo tanto es más difícil seguir proyectando jugadas hacia adelante es decir que si bien era un avance tampoco es que estábamos ante una tecnología revolucional pero esto cambia hacia finales de la década del 2010 perdón de la década del 2000 porque un profesor de la universidad de Oxford crea en ese momento una herramienta que si va a ser el comienzo de la revolución porque utiliza lo que se conoce como machine learning ¿qué es machine learning? bueno machine learning es la capacidad de enseñarle a la máquina a que aprenda por sí sola y es un aprendizaje por recompensa ¿qué significa un aprendizaje por recompensa? bueno la máquina en este caso este era el juego no funciona el video pero bueno el juego de los bloques la máquina sola va aprendiendo cómo debe ir resolviendo a partir de los puntajes que va ganando cuando empieza el juego se da cuenta de que si se queda quieta no logra generar ningún punto entonces se empieza a mover para los costados se da cuenta de que cuando le pega a la pelota eso le pega un bloque y entonces tiene una recompensa la cuestión es que a las cuatro horas esta máquina jugaba como el mejor jugador del mundo aprendido sola no se la programó sino que se le dieron las reglas y se le dio la recompensa y en base a eso funcionó ahora ¿dónde está el salto de calidad? bueno cuando Google compra esta empresa y genera una división dentro del del grupo Alphabet que es Google Deepmine Google Deepmine empieza a mostrar su impacto empieza a aprender a jugar sola a un juego que se creía que nunca le iba a poder ganar al humano porque es distinto que el ajedrez que es el Go sin embargo Alpha Go que se llama justamente de esa manera porque empieza de cero empieza desde sola a aprender a jugar se enfrenta con el excampeón mundial de Go Lizidol y en el año 2016 lo vence cuando lo vence eso que para el mundo pasó desapercibido para Asia fue realmente un cimbronazo y para China fue la confirmación de que debía empezar a canalizar el grueso de toda su inversión en el desarrollo de inteligencia artificial como bien explica en su obra el superpoder de la inteligencia artificial Kai Fuli Kai Fuli lo que dice es que así como para Estados Unidos el lanzamiento del satélite Sputnik al espacio por parte de Rusia generó en Estados Unidos la aparición de la NASA el triunfo de Alpha Go sobre el campeón de Go coreano generó en China la idea de que toda la inversión o gran parte de la inversión pública debía estar dirigida a crear la inteligencia artificial más potente porque quien gobernase o quien dominase la inteligencia artificial es quien va a gobernar el mundo de aquí en adelante es decir que para el año 2018 ya DeepMind empieza a crear una máquina que se enseña a sí mismo a jugar y a ganar en todo piensen ustedes que por ejemplo esta máquina juega por día o practica millones de jugadas tal es así que por ejemplo lo que nosotros jugamos en 150 años esta máquina lo juegan en un solo día a una velocidad impresionante y ya no es solamente que aprende un juego sino que aprende varios de ahí es que la inteligencia artificial empieza a mostrar en algunos campos bienvenido que es capacidades superiores a la de los humanos por ejemplo en el diagnóstico de imágenes con lo cual puede ver cosas o encontrar patrones aprendiendo justamente de las características de esas imágenes que el ojo humano no puede no puede ver y en el año 2019 antes de la pandemia se da otro de los saltos más importantes que es cuando aparece Debater Debater fue una creación de IBM que compite con el campeón mundial de debate y lo que hace Debater es justamente se le da un tema que es tiene que justificar o explicar por qué debe ser subsidiada la educación musical en los Estados Unidos para eso se le da ese tema y una vez que se le da ese tema de manera verbal ella escucha es decir entiende el lenguaje natural lo convierte a código con eso ingresa a internet busca por minado de palabras todas las publicaciones que hay escritas sobre subsidios a la educación musical una vez que encuentra los documentos lo separa entre a favor y en contra con esos que son a favor elabora un discurso una vez que arma el discurso lo dice verbalmente y los asistentes pueden escuchar lo que está planteando el modelo de inteligencia artificial bueno claramente esto fue una revolución y parecía que marcaba un nuevo tiempo es así entonces que arribamos al año 2019 con ya tres áreas definidas una que es la que abarca todo que es la definición de inteligencia artificial que es justamente la idea de que las máquinas actúen como lo hacemos los humanos en la década del 2000 se potencia una idea que se había desarrollado a partir de 1980 que es el machine learning que es esta idea de la máquina aprendiendo como si fuera un niño o una niña le explicamos cuáles son las reglas y va probando sola hasta encontrar cuáles son los patrones y a partir del 2010 aparece este salto de calidad que son lo que se conocen como redes neuronales o el aprendizaje profundo las redes neuronales es uno de los modelos de aprendizaje profundo y a partir de ahí aparece el boom de la inteligencia artificial que empezamos a vivir en este nuevo tiempo ahora eso fue lo que se dio en la década del 10 ¿qué es lo que aparece ahora en la década del 20? bueno en la década del 20 lo que aparece es el nuevo desafío que estamos viviendo en este año y que va a marcar muchos de los conflictos de aquí en adelante sobre todo en el campo del derecho del consumo y es la aparición de la inteligencia artificial generativa esta inteligencia artificial que puede generar imágenes como las que vemos del papa o como las que vemos de estos perros que en realidad ninguno existe en realidad no son reales las mismas fueron creadas con sistemas generativos que a partir de simplemente una instrucción redactada por nosotros que se conoce como prompt lo que le decimos es bueno queremos la imagen de un perro con nubes detrás y visto desde abajo para que se vea el cielo y lo que hace el sistema es automáticamente representar y graficar y crear esa imagen por el otro lado lo que tenemos ahora son los sistemas generativos de texto como conversacionales como es por ejemplo el fundamental que es chat GPT o como lo es este bar o como lo es hoy lo incorporado por Microsoft que es su sistema de copilot que la ley por ejemplo acaba hoy de utilizar por primera vez dentro del diario la ley en su ejemplar del día de hoy donde utiliza justamente la herramienta copilot para que para que poniéndole un texto nos haga una síntesis de que se trata el artículo que nos está proponiendo leer y que inicia con un artículo del querido amigo Matías Yrigoyen Testa pero a esas generaciones que venimos viendo los nacidos a partir del 2025 van a ser la nueva generación la generación beta que van a vivir en un entorno totalmente novedoso y que va a ser donde vamos a tener que desarrollar nuestra actividad profesional en los próximos 10 años que es precisamente el ámbito del metaverso el ámbito de la nanotecnología el ámbito de la modificación por ejemplo del genoma humano ya no de personas por nacer sino directamente de personas en vida para corregir ciertas enfermedades patologías etcétera todo lo cual nos enfrenta a un derecho del consumo porque todas estas nos dejan de ser relaciones de consumo absolutamente complejas y que necesitan de nosotros un conocimiento que indudablemente cuando ingresamos a la facultad de derecho ni siquiera imaginábamos que íbamos a tener que incorporar ahora bien yo les dije que estábamos en la revolución 4.0 y que es lo que caracteriza esta revolución miren para cualquier desarrollo de inteligencia artificial es fundamental algo que como bien señala Klaus Schwab que es el que bautiza a esta cuarta revolución con ese nombre es la recopilación cada vez más masiva de datos ¿por qué? porque la única manera de entrenar inteligencias artificiales más capaces y es por eso que hoy sí podemos hacer lo que en la década del 60 o del 50 no se podía hacer es el hecho de contar con datos que vamos generando de manera constante en el día a día esta es una economía que a diferencia de las tres revoluciones económicas anteriores no se basa en bienes naturales sino que se basa en intangibles se basa en datos datos que como bien dice Niño Becerra un economista español son la matriz el recurso con el cual se constituyen muchas de las empresas más ricas del mundo hoy en día piensen ustedes esto ¿qué es lo que tiene Facebook? de elementos tangentes sus máquinas y algunas oficinas pero ¿dónde está el negocio en los datos? en ese bien inasible que es lo que hace que esa empresa hoy sea exitosa el manejo de los datos que va acumulando masivamente ¿y por qué? porque a partir del 2007 como bien dice el filósofo Eric Zaden se produce un quiebre en la historia de la humanidad que es con la aparición precisamente del teléfono inteligente del smartphone cuando aparece el smartphone lo que tenemos a partir de ese momento es un suministro y recopilación constante de datos que se van guardando por parte de las empresas más importantes del mundo ya estamos hablando hoy de petabytes de datos que es hablar de miles de billones de datos que se van acumulando por día por día por día por empresas por ejemplo como Google ahora si nosotros empezamos a sorprendernos muchas veces de por qué los anuncios que aparecen en nuestro teléfono se corresponden con aquello que hablamos la pregunta es bueno es porque nos espían porque nos escuchan como sabe la verdad es que en principio todo se debe a que a el derecho del consumo y en principio a a esa relación de consumo que se da cuando aceptamos los términos y condiciones cuando aceptamos los términos y condiciones nosotros lo que estamos permitiendo es que se haga un monitoreo las 24 horas del día sobre cada uno de los comportamientos de los consumidores piensen ustedes que todo lo que visitamos en la web todos los mails que recibimos todos los videos que vemos en YouTube todas las cosas que compramos a través de las aplicaciones todo eso se va guardando minuto a minuto además de de las cookies que aceptamos descargar en nuestro teléfono y que van barriendo todo nuestro comportamiento diario de hecho lo que van haciendo es rastrear los sitios web van guardando todos nuestros datos y de esa manera cuanto más datos tenemos más o mejor producto basado en inteligencia artificial vamos a tener por lo tanto al saber qué es lo que la gente quiere vamos a tener más usuarios si tenemos más usuarios vamos a tener más facturación y por lo tanto vamos a necesitar más expertos en inteligencia artificial todo esto gracias a que al perfil digital que se va formando de cada uno de nosotros todos nosotros somos valiosos dentro de la economía de los datos no importa cuáles sean nuestros ingresos todo aquello que nosotros vamos generando a partir de nuestra actuación de nuestras elecciones genera un perfil que es un perfil al cual direccionar publicidades o en muchos casos que puede servir para saber cómo piensan los que tenemos una determinada característica ya sea etaria la edad sexo ya sea ubicación lugar donde vivimos y eso le permite a estos sistemas poder planificar por ejemplo campañas publicitarias por eso acá empieza a darse el primer quiebre con lo que nosotros vemos cuando analizamos el viejo derecho del consumidor en el derecho del consumidor y en el código civil y comercial que parece una norma de avanzada en el año 2015 la verdad es que nace vieja ¿por qué nace vieja? porque la verdad es que regulan todas nuestras normativas actuales la publicidad pensada en el formato del siglo XX una publicidad que se hacía a través de revistas a través de gráfica en la calle a través de la televisión y la verdad es que todas estas herramientas que en los hechos se utilizan para el marketing y que se piensan para el concepto para cómo llegarle al consumidor en verdad todas esas herramientas que antes había que salir a buscar hoy cada uno de nosotros las entrega gratuitamente ¿por qué? porque hoy lo que estamos haciendo es generar big data grandes cantidades de datos por el solo hecho de portar con nosotros un teléfono celular que va dando información constante si a eso le sumamos la neurociencia lo que aparece es el neuromarketing ¿esto qué es? empezar a entender los deseos y necesidades de los consumidores y por lo tanto qué ofrecerles dentro de esas publicidades llegamos entonces a la publicidad personalizada y esto es muy importante entenderlo ¿por qué? porque cuando nosotros queramos ir en búsqueda de publicidades o de acciones de rectificación de publicidad antes la publicidad que le llevábamos al juez o a la jueza por lo general él o ella ya lo había visto ¿por qué? porque había escuchado la radio había visto la gráfica en la calle había visto algún programa de televisión el problema hoy es que como las publicidades están direccionadas al perfil de aquellos a los que queremos llegar es probable que ese juez o jueza de 40 años no vea las publicidades que se lanzan para aquellos que tienen 20 años y que son las que queremos que se rectifiquen dentro del sistema legal en consecuencia lo que nosotros tenemos es que en los hechos no es que los celulares los escuchen sino que conocen al detalle cuáles son nuestros gustos las búsquedas que hemos hecho y nuestra cotidianeidad y repetición en nuestras prácticas ¿qué hacemos entonces ante esto? bueno regular quien en primer lugar lo hace es justamente el centro neurálgico del desarrollo de estas tecnologías y eso no es porque sí donde está ubicado Silicon Valley que es donde están el grueso de estas empresas es California y es justamente California quien crea la ley de privacidad de los consumidores ¿y qué es lo que hace esa normativa? impone la obligación de que las empresas prestadoras de acceso tengan que preguntarle a sus usuarios si quieren que estos que nosotros entreguemos nuestra información es decir que seamos traqueables que seamos que sean recopilados los datos que nosotros vamos generando si nosotros decimos que no lo que va a hacer el sistema operativo es bloquear y no darle ningún tipo de información a la empresa y de esa manera resguardar la intimidad de ese consumidor ahora claro cuando esto se anunció lo primero que dijo Facebook e Instagram es señores si ustedes van a poner estos filtros y por lo tanto nosotros no vamos a poder acceder a sus pautas de consumo o a su comportamiento en la red sepan entonces que les vamos a tener que cobrar por utilizar estas dos redes sociales porque nuestro negocio es precisamente la información que ustedes generan y esa es en teoría la contraprestación que nosotros recibimos por un servicio que se presenta como gratuito pero que de ninguna manera lo es porque lo que tenemos es justamente este vínculo de contraprestación onerosa en la cual yo entrego datos y a cambio me dan el uso de esa red ahora si yo tengo todo este Big Data lo que puedo empezar a hacer es ya no solo a conocer el comportamiento del consumidor sino direccionar el comportamiento del consumidor sé que vamos sobre la hora pero bueno ahí me advierto pero lo que dice ante este escenario la Unión Europea fue empezar a generar políticas de investigación respecto de qué normativas debemos cambiar ante estos nuevos escenarios y por lo tanto en el año 2021 el Parlamento Europeo la Comisión de Comercio generó los nuevos aspectos y cambios en la protección del consumidor ante los servicios digitales y la inteligencia artificial y qué fue lo que planteó en ese informe en primer lugar ha dicho que las empresas han descubierto una herramienta fundamental para comprender las correlaciones entre los datos del consumidor y las posibles respuestas que estos pueden dar a los anuncios en base a eso lo que la empresa puede hacer hoy es predecir la reacción de los consumidores y por lo tanto ahora tienen la capacidad de desencadenar esas reacciones enviándole anuncios apropiados y otros mensajes para la Unión Europea esa capacidad de predecir lo que puede generar es la posibilidad de manipular al consumidor llevándolo a tomar decisiones irracionales de su psicología lo cual puede impactar por ejemplo en el sobreendeudamiento del consumidor sabiendo cuáles son los horarios en que una persona está más propensa a la compra sabiendo cuándo una persona se siente deprimida sabiendo cuándo una persona tiene más dinero encima es probable que con estas herramientas de inteligencia artificial podamos inducirlo a la compra o toma de decisiones que generen en su economía un quebranto que luego después desencadene en el sobreendeudamiento y esto es importantísimo ¿por qué? porque hasta ahora lo que nosotros habíamos visto en el mundo tradicional hasta el año 2010 era el uso de herramientas que intentaban manipular la mente humana como bien lo explica en este viejo libro Martin Lindstrom llamado Biology Jugando con Biología y Compra en el cual él explica cómo nos generan a nosotros las necesidades para comprar aun cuando no necesitamos los productos y servicios y para eso se utiliza lo que decíamos antes el neuromarketing que es la mercadotecnia emocional lo que se hace es identificar las emociones entender esas emociones de cada uno de los usuarios utilizarlas a las emociones y de esa manera direccionarlas para que compremos bienes y servicios si a esa idea original de la persuasión se le suman las herramientas digitales bueno lo que se genera es una nueva corriente que genera en la universidad de Stanford el profesor Fogg que se llama tecnología persuasiva que es captology la captología la idea es crear hábitos a través de las emociones y lo que él dice es si nosotros a partir de todas estas herramientas sabemos cómo conocer al consumidor y sabemos cómo generarle los incentivos para que adopte un comportamiento determinado bueno la compra está a la vuelta de la esquina de ahí entonces que lo que se hace es trabajar justamente sobre las decisiones instintivas que son el 95% de las decisiones que tomamos nosotros en el día e inconscientemente adoptamos o elegimos aquello que el sistema nos plantea por eso lo que dice la Unión Europea es que lo que surgió a partir del uso de la IA es un mecanismo para cambiar los comportamientos de compra de los consumidores los consumidores o los comerciantes ahora pueden saber que pueden influir en determinados consumidores o al menos en algunos grupos de ellos y de esa manera entonces esta economía de los datos personales lo que permiten es anticipar y modificar el comportamiento de los consumidores de ahí entonces que lo que plantea es para poder empezar a incorporar dentro de la normativa europea primero lo que ya hizo California los Estados Unidos darle a los consumidores la opción de no ser rastreados y micro dirigidos segundo considerar cómo abordar la discriminación en la focalización de anuncios esto para el derecho del consumo es uno de los grandes desafíos cómo nos enteramos de cuáles son por ejemplo las publicidades discriminatorias que se utilizan a través de por ejemplo tiktokers cuál es la orientación acerca de cuáles prácticas algorítmicas se pueden considerar publicidad agresiva darle el derecho a los consumidores y las consumidoras de que puedan impugnar aquellas decisiones que toma la IA y que atentan contra nuestros intereses y a su vez darle información a los consumidores sobre con qué fines están siendo rastreados y a su vez qué tipo de información suministran cada vez que utilizan estas herramientas ahora esto ha generado en Sudamérica las primeras así normativas aisladas que tratan de regular esto en el campo del consumo primero fue Chile que a través del CENAC generó en el año 2022 una circular interpretativa para las empresas acerca de cómo deben utilizar la inteligencia artificial a la hora de ofrecer productos y entre ellos lo que hizo fue resaltar los riesgos que tiene para los consumidores el uso de la inteligencia artificial por ejemplo la manipulación a través de patrones oscuros que los lleven al consumidor a tomar decisiones en contra de sus intereses o algo que también empieza a ser característico y es muy importante que es el hecho de que la IA puede empezar a establecer diferenciación o personalización de precios esto es una práctica que algunos dicen se podría dar por ejemplo en los servicios de movilidad en automóvil que uno puede contratar a través de una app donde la app conociendo la capacidad patrimonial de aquel que va a utilizar el servicio o la necesidad que tiene varía en base a sus algoritmos el valor o el precio de la prestación esto claramente empieza a romper las lógicas de trato equitativo y digno dentro de la ley de defensa del consumidor y genera un contrato distinto para cada uno de los usuarios en base a esa información que ha recopilado y que muchas veces puede ser fallida y por lo tanto nosotros no sabemos por qué a nosotros nos cobra un precio distinto que a nuestro amigo o amiga que está al lado nuevo por eso lo que establece es una regulación en la cual establece que cuando se usa inteligencia artificial se debe dar información veraz oportuna y transparente acerca de que se están usando estos sistemas cómo se utilizan los mismos segundo resguardo de la libertad de elección no puede haber manipulación ni direccionamiento del consumidor tercero seguridad en el consumo esto es muy importante sobre todo cuando se incorpora inteligencia artificial dentro del producto y es algo que la Unión Europea incorpora ahora dentro de la ley de inteligencia artificial que creemos que se va a aprobar hacia finales de este año prohibición de toda discriminación arbitraria que pueda generar la inteligencia artificial y protección de los datos personales de los consumidores Brasil por su parte tiene media sanción la ley de inteligencia artificial y en nuestro país en el año 2021 tuvimos la resolución 1033 que establece los parámetros de calidad en los servicios de atención y comunicación a distancia surgidos justamente a partir de la pandemia y que en su artículo 7 dice que debe ser o asegurarse siempre al consumidor o a la consumidora la atención por parte de una persona humana y que expresamente prohíbe que se utilice inteligencia artificial bots videos explicativos contestadores automáticos como medio exclusivo de atención a las y los consumidores no reniega de que puedan utilizarse servicios de inteligencia artificial pero los mismos no deben ser la única opción yo puedo optar entre ser atendido por una persona humana o ser atendido por un sistema de inteligencia artificial y esto debe estar claramente explicitado y darle la posibilidad al usuario o a la usuaria de que elija cuál de las dos herramientas quiere utilizar a su vez ya en sede judicial lo que se ha establecido es por ejemplo que no se pueden recopilar datos biométricos sin consentimiento de los consumidores y esto lo hizo una asociación de defensa del consumidor en Brasil en donde se tomaban los registros de los rostros los datos biométricos de los consumidores que estaban esperando el metro el subte con esa información de lo que recopilaba establecía cuál era el sentir de los que estaban esperando y en base a eso direccionaba las publicidades que aparecían en las pantallas que había en el andén bueno que se dijo que obviamente el dato biométrico es un dato fundamental por lo tanto lo que se estaba era violando la dignidad de los consumidores y usuarios al utilizar esos registros y por consiguiente la asociación de consumidores logró que el poder judicial ordenase el cese inmediato de la recopilación de datos biométricos que a partir de la incorporación en Argentina el año próximo pasado de lo que se llama la convención 108 más de la Unión Europea pasa a ser un dato sensible y por lo tanto solamente con consentimiento del usuario podría consentimiento expreso podría recopilarse o utilizarse ese dato biométrico algo similar sucedió en España en el caso Mercadona en el caso Mercadona lo que se hizo fue utilizar cámaras las cuales cuando uno ingresaba al lugar identificaban los datos biométricos de nuestro rostro los cotejaban con aquellos que tenían algún pedido o alguna orden de prohibición de ingreso al supermercado o alguna denuncia que pudiera afectar a alguna de las empleadas que dijo la autoridad de aplicación de protección de datos en este caso de la Unión del Reino de España claramente dijo que no se puede violentar un derecho fundamental como es el dato biométrico ordenó a Mercadona dar de baja todo este sistema y a su vez le aplicó una sanción de dos millones y medio de euros por utilizar estos mecanismos que claramente violentan los derechos de los consumidores usuarios ahora bien ahora bien ya para finalizar cuáles son los nuevos retos que enfrentamos en este año 2023 miren este es un video de el CEO de NVIDIA NVIDIA es hoy la empresa fundamental de este nuevo tiempo es una empresa que provee los los elementos que hoy permiten por ejemplo minar criptos que permiten el desarrollo de inteligencia artificial y son hoy la gran vedette dentro de este nuevo tiempo y a partir de la aparición de estos sistemas generativos ha pegado un salto de calidad ¿qué es lo que estamos viendo aquí? bueno lo que ustedes están viendo es en principio al CEO de NVIDIA dando una conferencia en la cocina de su casa en la cual va a explicar a todos sus accionistas y socios como vieron ustedes ahí cómo les ha ido en el ejercicio del año anterior ¿cuál es el problema? el problema es que ese video que vieron todos los empleados que vieron todos los accionistas de la empresa en verdad no existió ¿cómo no existió? no existe esa cocina no existe ese perdón no es que no existe no estuvo jamás dio ese discurso el el CEO de 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 NVIDIA sino que en realidad lo que hicieron fue con inteligencia artificial y a partir de todas esas filmaciones que fueron haciendo con casi 300 cámaras representar cada uno de sus movimientos formarlo hasta en sus este tics y ubicarlo en un espacio que tampoco es real como es esa este esa esa cocina tan perfecto fue el sistema que nadie se dio cuenta y entonces cuando habían pasado ya casi dos tres semanas tuvieron que salir desde la empresa a decirle señores todo lo que ustedes vieron no existió en realidad el CEO de NVIDIA no estuvo ese día dando esa conferencia él estaba en otro lugar jugando al golf lo que él dijo no lo pronunció sino que se lo escribimos y por lo tanto lo que hicimos fue plantear o representar una simulación que todos ustedes creyeron como real este es el problema que empieza a generarnos en todos los ámbitos incluido el derecho del consumo el desarrollo de la inteligencia artificial esto es por ejemplo lo que apareció hace apenas unas semanas esta es una canción que en los hechos funciona fantástico suena bárbaro pero lo paradójico de esto voy a cortarlo porque si no nos llegamos es que los dos cantantes que le hicieron Drake y Wicken cuando todo el mundo lo llamaba para felicitarlos porque la canción estaba buenísima ellos se sorprendieron tanto como aquellos que lo escucharon por primera vez porque esa canción nunca participó Drake no participó Wicken nunca se juntaron ni siquiera pusieron sus voces sino que todo esto fue generado con inteligencia artificial y esto a través de los nuevos sistemas de modelos de generación de contenido que son los grandes modelos por ejemplo de lenguaje como puede ser GPT que lo que están haciendo es generar tanto imágenes como por ejemplo texto y lo que permite es que ahora las empresas incorporen estos sistemas como GPT4 que lo que hace es interactuar y mantener conversaciones como si fuese un humano y que pareciera reflejarnos respuestas absolutamente coherentes de cualquier ámbito de cualquier campo bueno una de las opciones es incorporarlo como chatbot inteligente dentro de la empresa y por lo tanto uno ahora sí va a estar hablando con un chat pero simulando que está hablando con una persona humana y nunca se va a poder dar cuenta de si esto es verdad o no ¿Cuál es el problema que vamos a tener aquí? Bueno en primer lugar lo que estamos viendo es la aparición de las alucinaciones de ChatGPT ChatGPT inventa ¿Por qué? Porque en realidad es un sistema solamente probabilístico lo que dice es cuál es la más alta probabilidad de que una palabra continúe a una frase previa y entonces cuando no encuentra esas palabras empieza a generar un texto que puede ser inventado eso se conoce como alucinaciones bueno estos inventos pueden empezar a repercutir en las interacciones que tengan los consumidores con los chatbots de las empresas por eso las empresas tienen que tener mucho cuidado a la hora de incorporar estas herramientas ¿Por qué? Porque puede hacer por ejemplo ofertas promesas que no sean reales que no hayan sido pensadas por la empresa pero sin embargo desde el momento en que este chatbot las verbalice o las presente obligará a la misma y por lo tanto generará a partir de ahí un escenario complejo para que ustedes vean por ejemplo una 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 ejemplificación de esto hoy le pregunté a ver por qué tiene alucinaciones primero me preguntó si yo era que tenía ese problema de las alucinaciones y me recomendó ir a ver a un médico con lo cual también lo que nosotros empezamos a darle a estas a esta empresa es datos pero que nos conocen ahora sí estamos dando hasta nuestros datos personales nuestra forma de pensar y de reflexionar ya directamente cada vez que interactuamos con este con este modelo de lenguaje y lo que me explica justamente es que puede tener errores precisamente porque porque puede haber falta de contexto porque puede haber ambigüedad porque puede haber limitaciones propias del lenguaje natural con lo cual el error es algo que es posible y el propio sistema reconoce que puede dar respuestas que pueden llegar a ser sin quererlo sesgadas discriminatorias etcétera a pesar de que si nosotros le pedimos que discrimine va a decir expresamente que no ahora ¿cuál es el peligro para consumidores y usuarios? bueno que directamente o se pueden crear imágenes y por lo tanto empezar a interactuar a través de videoconferencia con por ejemplo el rostro de nuestro agente de la entidad bancaria con el cual hemos visto la foto con el cual interactuamos permanentemente se puede hacer una deepfake de manera tal de poder utilizar la imagen de esa persona montarla sobre la de un falso de otro ser humano y ahí generar una interacción como se dio en este caso donde para colmo con grabaciones de la voz de esa persona puedo directamente imitarla y en consecuencia generar por parte del usuario la credibilidad absoluta de que está hablando con su oficial de cuentas y en los hechos en verdad está hablando con un estafador que está utilizando estos desarrollos de inteligencia artificial para crear en esa vinculación a distancia un escenario de riesgo sé que me he superado en la hora así que me han sacado la roja les agradezco mucho espero no sé si haber dado respuestas pero sí por lo menos mostrar cuáles son hoy los escenarios a los cuales nos enfrentamos y en el cual el derecho del consumo va a tener mucho mucho que hacer fundamentalmente a partir de la regulación o control de términos y condiciones y de regulación de los efectos que estas herramientas generen en el tráfico comercial bueno muchísimas gracias Federico ha sido muy interesante hemos aprendido muchas cosas sobre todo novedosas que todo el tiempo es muy dinámico el cambio y más en este tipo de áreas por supuesto si hay preguntas pueden activar el chat o levantar la mano a través del ícono y vamos a habilitar el micrófono a ver bueno en principio Federico creo que ha sido muy claro y es una temática novedosa una temática novedosa también así que no veo preguntas pero si te comprometemos a compartir todo el material acá hay una mano levantada te comprometemos a compartir todo el material que vos consideres relevante en esta temática y a ver está levantando la mano Mozano María Agustina ¿querés activar el micrófono Agustina? y si no escribí lo puedes escribir también a la pregunta en el chat yo la leo como vos quieras tenés silencio el micrófono a ver ahora sí ahora sí ¿se escucha? bueno sí buenas tardes primero y escuchando lo que decía el doctor Federico un poco asusta pero ¿cómo hacemos? porque ya me ha pasado de que vienen clientes que les pasa que en un chat y bloquean el número pero ¿cómo nos damos cuenta si alguien está actuando con inteligencia artificial? bien ¿cuáles serían los parámetros? gracias Agustina a ver en realidad en principio hoy en día es muy difícil entender o conocer cuándo se está utilizando la inteligencia artificial de allí que las empresas más importantes han acordado en la semana anterior establecer ciertos parámetros para identificar el uso de IA para que la gente sepa cuándo en realidad responde a un uso humano o a un uso de inteligencia artificial el problema es que lo estamos viendo como siempre que esto lo deciden las empresas y no hay intervención de los estados ni control en ese sentido aquí hace falta en realidad de legislación que establezca por ejemplo estas pautas de claridad lo que sí es claro lo que sí tiene como relevancia es que cualquier situación en la cual uno haya sido timado o engañado producto del uso de inteligencia artificial o con herramientas de inteligencia artificial y eso le provoque un menoscabo por ejemplo disposición de sus fondos entrega de claves etcétera bueno una vez más lo que estamos viendo es que la carga entendemos nosotros de ese control debe estar por parte de por ejemplo las entidades financieras si el destinatario de aquel que debe guardar mis fondos debe mejorar todavía más aún las herramientas de fiscalización o control para evitar que se dé precisamente esa violación al derecho de ese consumidor o que puedan aprovecharse de su patrimonio justamente con bueno con nuevos sistemas de inteligencia artificial que puedan detectar cuando cuando hay prácticas anómalas hoy es muy difícil insisto darse cuenta cuando hay uso de IA ¿por qué? porque los sistemas se están volviendo cada vez más perfectos y en líneas generales así como tiene su lado positivo en el campo de la medicina lo que nos está dando son avances fundamentales en el campo del comercio cuando se utiliza mal bueno puede generar consecuencias no deseadas como es el engaño a los consumidores cada vez más sofisticado dentro del cual la idea del phishing etcétera como vimos previamente se va a hacer todavía más compleja en su identificación por parte de los consumidores y de las usuarias perdón y me queda la duda ¿qué pasa cuando hay un particular que está actuando de esa forma? ¿un particular que está actuando de? con la inteligencia artificial en realidad vos me decís si hubiese un engaño es decir yo por ejemplo lo utilizo para engañarte a vos directamente por ejemplo claro lo que pasa que por lo general para lograr a ver primero lo que tenemos que establecer siempre si vamos a trabajar en el campo del derecho del consumo es que hay que tener dos ejes tenés que tener un consumidor final y tenés que tener un proveedor por lo tanto por lo general lo que hacen los que hacen los que utilizan estas herramientas es hacerse pasar por el proveedor hacer representar como si fuesen el proveedor en la relación de consumo que vos tenés con ese proveedor porque la finalidad última es quedarse con tus fondos ahora si lo utilizasen en una relación en la cual lo que están haciendo es un engaño de persona a persona no estaríamos dentro del campo del derecho del consumo por consiguiente habrá que ir por las vías tradicionales porque no se estaría dando la característica necesaria del artículo 2 de la ley que es que del otro lado haya un proveedor para que podamos establecer una relación de consumo gracias no al contrario gracias a vos Agustina tengo una preguntita no sé si se escucha bien si Asorio bien por respecto al lanzamiento de la criptomoneda esta WorldCoin no sé si la escucho qué tan fiable es el escaneo de las iris que ya hay más de 2 millones de personas bueno ese es uno de los temas más controversiales que hay en este momento para los que no conocen WorldCoin está creado por el mismo CEO de OpenAI creador de ChatGPT la idea de este sistema es que en un futuro porque ellos sí piensan que puede haber un futuro distópico a pesar de que todavía tengamos los optimistas por un lado y los tremendistas por el otro la verdad es que lo que ellos plantean es que el impacto de la inteligencia artificial a la larga va a ser una reducción de las fuentes de trabajo o una reconversión de las fuentes de trabajo en esa reconversión va a haber un sector importante de la población mundial que le va a costar mucho poder incorporarse al sistema ante ese sistema lo que ya se está pensando hoy en día es un diseño en el cual de aquí a unas décadas todos nosotros tengamos una renta universal por ser humano simplemente por el ser el hecho de ser humano recibamos todos los los meses una remuneración ¿para qué? para que el sistema de consumo siga funcionando y en esa idea lo que plantean es que esa distribución de los fondos no lo hagan los estados sino que estas empresas ya están pensando en la idea de, como lo hace WorkCoin la idea de crear una criptomoneda a nivel mundial y por qué está acumulando en teoría el iris de cada uno de los seres humanos porque lo que haría es a comienzo de cada mes entregarnos esas criptomonedas con las cuales nosotros vamos a poder comprar bienes y servicios pero lo utiliza el iris para que la IA escanee nuestro iris una vez y nos pague una sola vez es decir para que no podamos engañar al sistema y cobrar más de una vez esas criptomonedas que son las que nos van a permitir poder comprar bienes y servicios en el futuro entonces para eso lo que se está haciendo es justamente esa recopilación es legal a mi modo de ver violenta claramente en nuestro país la ley de protección de datos personales fundamentalmente el 108 más ¿por qué? porque en los hechos el dato solamente puede dar con un consentimiento expreso e informado y hasta ahora no hay creo yo una información acabada acerca de para qué se va a utilizar y la gente por lo general no entiende la finalidad que va a tener el uso de esta herramienta ante ese escenario piensen ustedes que el iris es un dato biométrico único así como las huellas dactilares nos identifican y nos diferencian de todos el resto de los seres humanos el iris es un dato de identificación que para colmo es inmutable en principio y que nos diferencia del resto de los seres humanos bueno lo que está haciendo esta empresa es justamente recopilarlo con esa finalidad última que insisto en el futuro poder hacer una entrega de criptomonedas mensual universal a todos los ciudadanos del mundo para que el sistema económico capitalista pueda seguir funcionando tal como lo conocemos perfecto doctor muchas gracias al contrario Antonio un gusto y gracias por la pregunta porque es interesantísimo es importante hoy en día es muy importante y a su vez es muy importante también el tema de la información que deben tener los ciudadanos nosotros hemos tenido alumnos que nos decían bueno si yo di el iris pero porque a cambio me dieron una cerveza gratis cuando le explicábamos en la cátedra las consecuencias que tiene haber entregado ese dato biométrico epa decían lo entregué muy barato bueno en realidad el tema es si yo entrego ese dato tiene que ser una entrega consciente y esos van a ser los desafíos que vamos a tener de aquí en adelante porque eso es violar la dignidad del consumidor y por eso es tan importante esto que yo les marcaba en algún momento de la exposición el artículo 3 de la ley 24240 es una gran aspiradora de otras normas porque dice claramente que toda norma que regule una relación de consumo va a quedar incluida dentro de la 24240 entonces una de las normas fundamentales para los tiempos que vienen es la 25326 que es la de protección de datos personales y las normas complementarias como el convenio 108 y el convenio 108 más que insisto se ha incorporado recientemente a la legislación perfecto bueno muchísimas gracias doctor Álvarez Larrondo muy interesante como siempre escucharte siempre un placer así que muchísimas gracias un placer y bueno espero verlos el año próximo por supuesto que sí por supuesto que sí te has convocado como siempre porque realmente es muy bueno escucharte es un conocimiento muy profundo y se nota así que es un placer siempre muchas gracias un placer para mí estar con ustedes gracias a todos y a todas buenísimo colegas entonces para los que deseen quedarse para la explicación y la carga de la denuncia del sistema nacional esperen que voy a detener la grabación y por supuesto son bienvenidos a quedarse muchos ya me confirmaron que les interesa esto así que despedimos no sé si Federico está en este momento conectado pero si es así muchísimas gracias y obviamente lo liberamos gracias 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 Gracias.